quiero enseñar y quiero que vean la caja de que mandamos para guatemala desde estados unidos menos de 15 días y el costo fueron 290 dólares mandar esa caja la caja no tiene nada que ver no es no es importante y entonces en la caja no importa lo que traiga porque el costo es por el tamaño de la caja no por lo que tiene el volumen no es por el volumen ni por lo que pese no es por lo que pese una cosa para hacer helado porque tiene un negocio aquí y esta es la máquina de hacer helado mi hermana es bien seguidora a jesse word jesse gracias a ti mi hermana ha comprado los bolitos para su pelo esto te lo voy a hacer una cosa chiquitica así que se anda bien aquí y le diré gracias a jesse word porque gracias te puedes quitar esto para poder decirle cosas gracias jesse por mostrar esta nueva tecnología para poderme hacer mis choruguitos gracias a ti y 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 la plancha y 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